¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Interdichos que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el Financiero Bloomberg TV. Hoy tenemos por invitada a una licenciada en lengua inglesa, maestra en administración pública, autora de varios libros, el más reciente Juntos Hicimos Historia, y desde luego una mujer que ha ocupado dos veces una diputación, siendo incluso vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la anterior legislatura. Se trata de la secretaria de Economía, Tatiana Coutier, a la quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, René? Muy buenas noches. Buenas noches. Empiezo por lo más reciente. Antier domingo no te vimos en el mitin que hubo en Francisco I. Madero, allá en Coahuila, y tú eres una de las nominadas por el presidente. Dos cosas que me parecen, digo, primero que nada comento, normalmente los ratos que tengo de ir a casa, o los momentos que me quedan para estar con la familia, son los fines de semana, ¿no? Y normalmente busco estar ahí, y por otro lado creo que los tiempos darán los tiempos, y los tiempos dirán qué es lo que nos toca hacer con el tiempo. Pero fuiste invitada. Sí. Tanto a Toluca como ahora a Coahuila. Así es, así es. Ahora, los tiempos dirán lo que habrás de hacer en su momento, pero lo cierto es que ya están en manifiesta campaña o pre-campaña, o en actos proselitistas, varios de los nominados que fueron señalados junto contigo. Tú no te vas a mover. Yo lo decía de esta manera, ¿no? Es, creo que parte de lo que históricamente yo critiqué, de lo que yo históricamente trabajé por, es que los recursos públicos siempre estén puestos al servicio del servicio público, ¿no? Y hay una línea muy delgada, ya el INE, el otro día me hizo probar que no había estado en un evento que yo no estaba. Y entonces le decía, pues pruébame que estuve, no al revés, no me digas a mí que yo te pruebe que no estuve, caray, pruébame que estuve. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que cuidar con mucho respeto y tenemos que ir haciendo las cosas en donde nos permitan sí apoyar el proyecto del presidente para que el proyecto continúe, que me parece fundamental. Y también cuidar las formas, las maneras y los qué es, porque creo que falta mucho tiempo y tenemos muchas cosas y muchos compromisos muy retadores frente a nosotros. Ahora, en tu determinación de atender el encargo que te fue dado, ¿hay de sus daño una crítica a tus compañeros? ¿Por qué? Porque tú asumes que tu función actual es secretaria de Estado, de Economía de manera precisa, pero pareciera ser que los otros nominados no, o algunos de los otros nominados para ser más. ¿Cómo manejas las cosas? Y yo creo que esto tiene mucho que ver, porque no hay blanco y negro, sino decir, puedo ir, y así lo hice el otro día, ir a apoyar una campaña, la de Aguascalientes. Me parecía importante, teníamos a Nora, una mujer muy interesante, una maestra que me parecía que ofrecía mecanismos y cosas importantes que aportarle al Estado de Aguascalientes. Y decir, yo no pude ir el día que me invitaban, busqué cómo conjugar el interés personal, y cuando digo el personal, el de familiar, para poder acompañar a Nora y luego ya irme a lo que me toca en mis tareas de trabajo. Pero hay que siempre hay que buscar un balance y cuidar lo que en otros tiempos criticamos. ¿Los ves balanceados a tus compañeros? Cada quien sabe su propio balance. Yo soy muy clara, y te digo, es, sí le tengo el respeto que le tengo que tener al INE, en términos de decir, no quiero que me levanten una bandera en un momento en donde no. Como te digo, el otro día me hacían que les probara que no había estado en Veracruz, le dije, pues pruébame que estuve, caray. Ahora resulta que yo soy la que te tengo que probar, tú dime dónde. Le digo, pruébame de dónde sacas que yo estuve. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que cuidar, balancear, sin perder también el que tenemos que trabajar por que pueda perdurar este trabajo que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Un trabajo, Tatiana, bastante complicado, pareciera ser que la inseguridad pública, pareciera ser que la inflación y la falta de crecimiento pone en entredicho o en entredicho en el sentido de dificultad al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás viendo tú ese cuadro? Vamos viéndolo y pongámoslo en perspectiva. El proyecto tiene bases muy claras y hay metas que a lo mejor se ponen en entredicho en términos de si las podrás lograr o no por la circunstancia que se ha presentado, que el desemboque es la inflación. Sin embargo, tuvimos, ya no sé si tuvimos, ya no sé en qué tiempo hablar el tema de la pandemia, dos años de pandemia severa, hoy una pandemia que te acompaña a lo largo del tiempo de una manera curiosa. Y luego tenemos una guerra con Ucrania y Rusia que le ha permitido al país entrar en una circunstancia mundial que todavía pone el escenario en temas adversos. Pero, ¿qué son las partes en temas del entredicho? Yo ahorita entro a la parte de seguridad. ¿Cuáles fueron las ofertas o las propuestas que presentó el presidente de la República? Habló de un cambio de régimen y en el cambio de régimen tenemos que decir cómo volteó y focalizó a ver a los más necesitados. El cambio constitucional en el artículo cuarto cambia de origen muchísimas cosas. El apoyo a los adultos mayores, el apoyo al tema de los jóvenes, el apoyo a las personas con capacidades diferentes. Y aquí hay un cambio en el tema de cómo empezar a dar un soporte para que ellos puedan entrar en un desarrollo distinto. Este es algo importante. Por otro lado, el programa de Sembrando Vida. El programa de Sembrando Vida, yo no sé y a lo mejor valdría la pena que Entredichos fuera, y me sumo porque yo también tengo que ir, creo que es algo importantísimo. Empiezan a dar los primeros resultados en términos de productos terminados, en donde ya tenemos el café, la miel, el cacao, en donde tenemos calabacitas, en donde tenemos otros productos que salen y empiezan ya a comercializarse. Y la pregunta es si seremos capaces de llevarlos a un segundo o tercer nivel para su venta y comercialización. Tenemos, por otro lado, un detonante que se empieza a crear a través de la infraestructura en el sureste del país, que fue lo que en su momento fue la creación de infraestructura para el centro de lo que es hoy en día el Bajío. Entonces, son proyectos que cambian el modelo de hacer las cosas y que empezarán a detonar de una manera diferente. Ahora, eso está más en el campo social que en el económico, pero en el económico parte de la propuesta era crecer al 4%, no es absoluta responsabilidad. Y no creo que se vaya a lograr como tal, o sea, creo que las circunstancias como las planteas desde el inicio, ahorita que me ponías y que refiero, tuvimos dos años de pandemia que nadie se lo esperaba, es un invitado desconocido por el mundo entero, y esto nos puso a donde caímos un 8.5, en donde el año pasado nos recuperamos en un 5, seguimos en un déficit de alguna manera con los números, y pues tendremos que estar haciendo un esfuerzo todavía mucho mayor y ahorita con la inflación para alcanzar eso. Y aquí es... ¿Tú crees que podrán alcanzar eso? No, por eso digo, no creo que se vaya a alcanzar ese crecimiento en términos de como estuvo planteado, sin embargo, y creo que habría que tomarlo en la medida perspectiva, al quitar, o sea, decir, bueno, la pandemia le dio al mundo esto, y entonces habría que hacer reajustes para presentar otro tipo de números, ¿no? ¿Tú ves ya firme los pilares de lo que es la 4T? Algunos de ellos están firmes, y lo planteaba en esta parte del modelo, en la parte social, que es un modelo muy claro, en la parte laboral, es otro modelo clarísimo, en la parte laboral creo que ha hecho una contribución que si la amarramos al crecimiento, vendrá y ha sido parte de lo que ha permitido también, yo creo, mitigar, no voy a decir la inflación, sino hacer cambios importantes en el ingreso per se de la población y la manera en que se enfrentó la crisis del COVID. ¿Qué te preocupa de lo que estás viendo? Es una realidad, me preocupa y me ocupa, sí, el tema inflacionario, que lo de alguna manera no solamente lo hemos venido trabajando de la mano como corresponsables, aunque la responsabilidad está en otra cancha per se, con Hacienda, con el Banco de México y con el propio presidente de la República, Isader, y ahí decir, bueno, ¿cómo hacemos para que a pesar de las circunstancias que tenemos frente a nosotros, se pueda generar la inversión, se puedan generar empleos, empleabilidad y que podamos seguir avanzando en términos de aumentar el contenido nacional de los productos que exportamos, poder tener más inversión en el país y que con esto se compense los desbalances de los que vimos por el tema del COVID y del tema propio de la guerra. ¿Entiende el presidente este momento? Claro que sí, si no lo entendiera no estuviera dando los pasos que ha dado, lo voy a poner en tres dimensiones, primero, nos dijo desde un principio y dijo todavía, todavía sin pandemia, comentó, yo voy a dar un instrumento al empresariado para que pueda seguir creciendo y pueda seguir teniendo puertas abiertas al desarrollo económico en otras áreas y fue el T-MEC, sí, el T-MEC y lo dice una y otra vez la importancia que este mecanismo tiene, este es uno de ellos. Por otro lado, ya con el tema inflacionario, hace este programa especial antiinflacionario para canasta básica de la básica, por llamarlo así o para las poblaciones más golpeadas y que de alguna manera el apoyo de las gasolinas va de forma transversal a toda la población, no importa a qué nivel económico estés, sino apoya de alguna manera de forma transversal la economía, el buscar el fortalecimiento del consumo interno y de la parte alimentaria y por otro lado también un cambio muy importante que hizo cuando se lo solicitaron los pequeños y medianos empresarios, al decir, requerimos un régimen fiscal distinto en donde no esté yo teniendo que desviarme para estar atendiendo este tema mes a mes, aumentar mi recurso y mi tiempo al enfoque de la contabilidad y presentó un tema diferente para que puedan estar reportando sus impuestos. Ahora, el PASIC al que te refieres como el programa antiinflacionario o de contención. Yo voy a decir, porque cuando le decimos antiinflacionario salen y te dicen, no ha disminuido la inflación, es atender el que la población más vulnerable no se vea, iba a decir la palabra, pero sí, no se vea más lastimada que en circunstancias de una inflación no atendida, ¿no? Y aquí son 44 productos de la canasta básica, de los cuales los 24 más consumidos por la población más en desventaja son los que están siendo atendidos de forma integral con los productores, con los comerciantes, con los comercializadores finales y con estas medidas de SADER e inflación. ¿No hay que profundizarlo o radicalizarlo el programa? Habría que tomar balances o análisis más profundo y es parte de lo que el presidente ha planteado en dos escenarios. Dijo, habría de entrar en otra etapa y por otro lado, inclusive dijo, voy a presentar con el presidente Biden un plan antiinflacionario que pueda jugar de forma conjunta. ¿Tú vas a ir a Washington? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Así es. Ahora, el capítulo inseguridad cada vez es más inquietante. Pueden quizás reducirse la tasa de homicidios, pero aumentan la práctica de otras actividades criminales. ¿Tú no temes que entre inflación y actividad criminal desbocada la popularidad del presidente no dé para amparar a su sucesor? A ver, otra vez, entras en un juego que ya no es el que me corresponde, sino entras en un juego político y no económico y yo te diría, me voy a salir un poco de esto, voy a ponerlo aquí. Primero, ¿qué nos preocupa, nos ocupa y con lo que trabajamos de forma cotidiana? Cuando cualquier empresariado, cualquier cámara o alga nos dice, estamos teniendo esta problemática en términos de problemas probables de inseguridad o de inseguridad conjunta, rápidamente nos comunicamos con la secretaria Rosa Isela, ponemos contactos para que puedan trabajar y atacar ese problema y poderlo atender. Esto se vuelve importante decir, yo considero que debe de haber una coordinación y un trabajo también de la mano, como sucedió en el momento cuando se habló de la circunstancia en Michoacán, en donde entre el gobierno del estado y donde entran los gobiernos municipales para que a los tres niveles de gobierno pueda cerrar la pinza y no tener este tipo de situaciones que te permitan tener desencuentros en términos de inseguridad, que te aumentan tus precios por un lado y por otro lado podrían ahuyentar la inversión. Me voy al tema que dices, ¿da o no da para que la popularidad del presidente? ¿Cómo lo pongo? Y creo que ahí nos equivocamos, cuando decimos si le apostamos a la popularidad del presidente y lo vinculamos, y no digo al presidente, sino cualquier funcionario, cualquier gobernante que haga las cosas para popularidad y no para hacer lo que se tiene que hacer, creo que nos desviamos del tema principal, porque el tema principal es hacer lo que se tiene que hacer y yo creo que aquí el presidente ha asumido con responsabilidad lo que le toca hacer y entonces eso le ha dado popularidad, pero no buscar tu popularidad para ver si te da, que es distinto. Sí, pero pareciera ser que muchos de los candidatos que lograron convertirse en gobernadores parecieran de algún modo ser remolcados por la popularidad presidencial y de pronto pareciera ser que Morena no respalda la acción del gobierno. ¿Tú ves una acción correcta entre la acción del gobierno y la acción del movimiento? A ver, ayúdame a descifrarla un poco. ¿A qué te refieres que no respalda? Y ayúdame, dame más información. Es decir, veo que la popularidad del presidente a veces es el motor de varias de las candidaturas que han logrado consagrarse como gobernadores. Pero no veo la correspondiente apoyo del movimiento a la acción del gobierno. Siento que el movimiento está detrás del presidente, sin empujar. Híjole, todo depende y aquí habría que hacer más puntual. O sea, yo te pediría que fueras más puntual en las cosas porque luego entonces parecería que me avientas una bola para ver a dónde la bateo. ¿Qué te digo yo? Que me ha tocado trabajar con Mario Delgado y que me ha tocado... Yo veo a Mario recorriendo el país de una manera impresionante. Veo a Mario trabajando de forma importante en las campañas, haciendo los programas propiamente de gobierno. Aquí la gran pregunta, y eso no quiere decir que el presidente jala, eso no quiere decir que el presidente no jala. Sí, sin embargo, creo que la gente también ha sido capaz de hacer diferenciaciones. Porque en algunos momentos tú ves una tendencia pro-presidente o apoyando al presidente de cierta magnitud que no necesariamente es la pareja con gobernadores, no importa de la denominación que sea. Hay lugares donde tienes un gobernador o una gobernadora o un gobernante, para llamarle de otra manera, con una aprobación X, que no es la misma del presidente y el presidente está más alto ahí o a la inversa. Entonces, creo que la gente diferencia esto y la tarea propiamente del movimiento y de los candidatos y del propio Mario y quienes... Digo Mario, pongo porque Mario es el responsable en estos momentos, tiene que ser generar condiciones para que ese voto se traduzca o no en apoyar a los candidatos que apoyarían en su momento al presidente o no. Tienes por virtud el hecho de que no eres morenista, no estás afiliada, al menos que yo sepa, a Morena y que por lo mismo tienes márgenes de movimiento para respaldar, pero también para criticar al movimiento. ¿Qué observación le harías a los cuadros, a las dirigencias, a los militantes de Morena? Te voy a decir, y lo comento de esta manera, primero que nada, y lo he dicho siempre, yo tengo mi más profundo agradecimiento al movimiento por haberme permitido caminar y haber permitido que yo pueda apoyar no solamente al presidente de la República, sino apoyar a que México camine en una directriz o en una dirección que había que hacer un viraje importante. Esto es algo que creo que no puedo dejar de mencionar. Y por otro lado, sí digo, sí creo que hay momentos en donde algunos gobernantes, y voy a hablarlo mucho a veces a niveles municipales, que son en donde me ha tocado ver, no necesariamente son consistentes con algunas de las tareas propiamente que se ponen y creo que el presidente se la juega todos los días en términos de hablar de la no corrupción, el presidente se la juega todos los días en decir la cantidad de horas que le mete al trabajo y creo que aquí a veces se dejan algunas puertas abiertas que no se cuidan el ir en esa congruencia y en esa consistencia como la ha manejado el presidente. Y la población se vuelve importante porque creo que esta es una de las grandes dotaciones que nos ha hecho el presidente al involucrarnos a todos los mexicanos y mexicanas con el presidente o sin el presidente, que lo apoyes o estés en contra del presidente, que digan, están atentos a qué pasa en la vida pública del país y han aprendido a diferenciar un voto A, 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 y entonces me regreso aquí. ¿Qué creo que tendríamos que estar haciendo en algunos momentos, en algunas áreas? Creo que habría que ser más consistentes en poder apoyar a que todas las acciones a las que nos ha invitado el presidente, y te pongo algunos ejemplos porque me lo comparten algunos alcaldes o alcaldesas. Me dicen a veces los regidores o los diputados locales a la hora de que hablamos de la austeridad y que dice esto implica que le ajustes a tu sueldo, pues ya no les gustó tanto la austeridad. Ese tipo de cosas en donde no somos consistentes con lo que estamos hablando, repito, con el dinero público, porque con el dinero privado puedo hacer lo que me dé la gana porque para eso me lo gano. Ahora, tú lo pones en la escala sobre todo municipal. Yo advierto a veces que hay secretarios de Estado o muy altos funcionarios que no le dan al presidente la visión que en realidad hay sobre algún asunto o problema. Tú no practicas, como se ha llegado a decir, la obediencia o la lealtad ciega. ¿Tú ves que están...? A ver, es que fíjate, te voy a interrumpir. Por favor. Porque es la lealtad significa dar información que tienes que darle y que él decida como presidente lo que tenga que decidir con la información que es. Parte de la lealtad parte de que le tengas que dar la información. Si no, no hay lealtad porque le estás faltando a él para que él tenga información suficiente para tomar las decisiones. Las que desee tomar con la información que tenga. Entonces, esa es la lealtad. La lealtad reside en darle la información. ¿Hay quienes practican la no lealtad? Yo no sé. Yo no sé de todos los temas, ni me toca meterme en lo que los otros hacen o no. Creo que cada quien es responsable y a cada quien... Pero como parte de un equipo, ¿tú ves que hay esa visión generalizada? A mí no me toca juzgar a mis compañeros y compañeras, porque entonces parecería que yo... Porque a mí no me gustaría tampoco... Yo te digo, yo trabajo, hago lo que me toca hacer, presento la información que me toca hacer, no solamente al presidente, sino la comparto con compañeros y compañeras que tengo que compartir. A veces les puede gustar, a veces no. No somos monedita de oro, creo que también esto se vuelve importante. Y también a veces pudiese parecer ofensivo cuando compartes una ficha en donde nomás estás diciéndole, hijo, ayúdame con esto. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una reunión con Horacio Duarte. Me encanta Horacio. Ayer tuvimos la reunión, perdón. Ayer en la mañana desayunábamos con Horacio Duarte y platicábamos y decíamos, estoy teniendo estos problemas con estas entradas en aduanas, etc. Y Horacio dice, a ver, ¿cómo cerramos la pinza aquí? O sea, trabajamos muy bien con Horacio, porque no se siente ofendido cuando le compartes. Como yo no me sentiría ofendida si me dices, oye, Tatiana, está pasando esto, está haciendo esto en la secretaría, no está esto. Porque entre más ojos somos capaces de mover y mirar lo que pasa en nuestro entorno, mejor podremos rendir cuentas, porque no es cierto que tienes los ojos para mirar por todas las ventanillas. Ya hablamos de Morena, ya hablamos del gobierno. Quisiera hablar de la oposición, pero primero déjame ir a un corte. Sí. Pues ya estamos de vuelta. Te decía que ya habíamos hablado del gobierno, ya habíamos hablado de Morena, la oposición. Tú has llegado a decir que la oposición de este país sabe que no quiere, pero que no sabe qué quiere. Explícame eso. Sí, mira, me voy a ir todavía a tiempos de cuando me tocó ser legisladora. Subían y te decían todo lo que no querían, pero no te dicen qué te están proponiendo. Y ahorita lo ves en campañas, en campañas electorales, en los estados de la República, se la pasan diciendo, y es que el presidente, el problema es estatal. ¿Qué quieres en tu estado? Dejen al presidente en paz. No tiene que ver, no es correlativo. Y ahí es donde creo que ellos son los que permiten que este tema que dices, ellos ayudan a que los candidatos y candidatas de Morena se puedan colgar del presidente, porque ellos se agarran del presidente. No entienden que una contienda es estatal. La contienda estatal tiene, a ver qué queremos, queremos más densidad en esto, queremos descentralizar el estado, a que se vaya a más municipios y tengamos más equidad en los municipios. O sea, ¿qué estás proponiendo? No es, es que el presidente de la República. Entonces, no tienen, tienen una piñata a la que le pegan, que se llama gobierno federal, pero con un personaje arriba, que es el presidente de la República, y no te proponen o difícilmente proponen algo. Todavía me voy a algunos candidatos a gobernaturas, donde lo ves todavía más obvio. Entonces, no te dicen qué quieren, te dicen que no. Yo he llegado a decir que hay una oposición sin proposición. Coincido totalmente. ¿Tú ves extraviada la oposición al gobierno? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso creo que siempre en un país no es bueno, porque siempre los pesos y contrapesos se ayudan a sí mismos. Y yo creo que andan extraviados. Y tener a cualquier persona extraviada es complicado. Y tener a alguien que quiere competir en un rumbo de país que no sabe qué quiere, sino qué no quiere, es peor. ¿Dirías entonces que el principal problema de Morena es Morena? No dije eso. No. ¿No? Sí. Te pregunto si lo dirías. Creo que diría es qué pasa normalmente, y esto es, ¿no? Y creo que son reflexiones para todos los partidos políticos, ¿no? Porque no es para Morena, es decir, cuando yo estoy en un partido político que tiene el poder, es qué hago para sostenerlo, o si hago lo que debo de hacer, aunque no lo sostenga. Y esos son los retos de los partidos políticos. Incluido Morena. Claro, pues no eres excepción. Ya. Ahora, déjame regresar un poco al origen de la entrevista. Tú te has sostenido en que tú tienes un encargo que te dio el presidente al frente de la Secretaría de Economía, que no ves por qué distraerte, sea de tu interés familiar por seguir viendo a la familia, o del interés público por sostener una secretaría, ¿por qué inscribirte en el juego de, el presidente lo dice, no lo digo yo, de las corcholatas? Yo no me inscribí. Yo no me inscribí. Yo no me inscribí, ¿no? A mí el presidente dice que yo entro en el juego de las corcholatas. Sí, a él te nomina. Él no me nomina. Sí, aquí a nadie le dijeron quién quiere inscribirse. Creo que sí hay algunos que se inscribieron, creo que sí, pero en general él nombró. Ahora, eso fue hace ya más de un año. Sin embargo, el pasado 10 de junio, al hablar de los posibles sucesores, dijo esto de ti. Si te parece, lo vemos en la pantalla. Tatiana Cloutier, nomás imagínese su tradición política hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Cloutier, Maquillo. Estamos de vuelta. ¿Qué le dices al presidente? Él, tú ya has dicho, yo estoy en lo que estoy ahorita, pero él es el que insiste en que tú eres una posible sucesora. Ahí está. Yo lo digo, el presidente sabe, porque no es algo que no hemos platicado desde campaña, que él cuenta conmigo para apoyar en lo que tenga que hacer para que al país siempre le vaya mejor, y en ese tesitura estoy. ¿Dónde? Donde le sirva mejor a México. Incluso como candidato. Donde le sirva mejor a México, siempre respetando los márgenes de lo que compete en términos de cumplir con la ley, en cumplir con lo que destacan los tiempos propiamente de la propia autoridad electoral y hacer lo que tengamos que hacer y apoyar inclusive a aquellos que tienen que llegar o tendrían que llegar, o sea, en las campañas, cuando creo que puedo aportar algo. Publicó el lunes el financiero, una encuesta, y apareces con positivos. ¿Cuándo vas a tomar tú esa decisión? Ya has dicho que... Oye, te voy a decir, René, y aquí me vas a decir, en el momento que las tomas, los negativos creen. ¿Tú crees? ¿Quién sabe? No, no, no. Creo que se vuelve una cuestión, es muy perverso. Es muy perverso todas estas cosas, te digo, en redes sociales, creo que se vuelve algo muy interesante porque lo empiezas a ver, cuando se disparan los mecanismos ficticios en las redes sociales para atacar y cuando una cosa de esta naturaleza, ¿no? Y esto es entre propios y extraños. Pero tú siempre has tenido un trato muy favorable en redes, ¿eh? No, pero estoy hablando, digo, no deja de... Sí, como me dicen, no, iba a decir aquí, pero no sé si nos cortan vieja con otro adjetivo más, le dijo, lo de la vieja es cierto, lo del otro adjetivo lo pongo en duda, ¿no? Ah, ok. Ahora, ¿has hablado con el presidente de esta nominación tuya? No, en estos momentos, platicamos hace mucho, en campaña platicábamos, teníamos a veces recorridos y echábamos platicadas y siempre yo decía, dejemos que el tiempo llegue para que ganes. Y con Mario Delgado, con Mario, fuiste la vicecoordinadora cuando él era el coordinador de la fracción parlamentaria. Con Mario nunca he hablado de esto y acabo de estar el fin de semana pasado con él, nunca he hablado de esto, sí de cómo apoyamos y de cosas que veo que a veces requieren un impulso mayor o cuidarse dentro del movimiento por el bien de México. ¿No fue un error, Tatiana, el hecho de que el presidente precipitara el juego sucesorio? Creo que, y lo voy a poner en términos, acostumbré a correr por muchos años, trotar, y me acuerdo mucho, entrené para maratones, me eché dos maratones de 42 kilómetros en mi juventud y siempre había que decir que no te quemes, ¿no? ¿Cómo sostener un paso firme y ir cazando los tiempos de cada kilómetro sin que se te pase el tiempo para saber cuándo cerrar y apretar para poder cruzar la meta en el tiempo que tienes definido y también cómo no quedarte atrás porque te cansaste demasiado pronto? Y yo creo que eso es lo que se vuelve el cómo ajustar los tiempos. Se abre una contienda o el presidente abrió la contienda hace casi un año y la pregunta es si al abrirla y al hablar abiertamente de que hay opciones para poder tomar el liderazgo de él en su momento cuando el proceso se dé es una cosa y otra cosa es jugar el juego desde antes para tú propiamente acelerar el proceso. Son dos cosas. Son dos cosas. Así es. ¿Y tu postura es? Yo como les decía el otro día mi postura es al tiempo tiempo le pido al tiempo tiempo me da y el tiempo mismo me dice que el tiempo me responderá. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho la disposición Tatiana como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.